Han pasado 9 meses desde que te dieron esa hermosa noticia y finalmente la hermosa Peyton llegó a la tierra y sus padres Leonardo y Lía están muy felices de conocer a su pequeña Saiyajin. Hoy presentamos el nacimiento de Peyton. Tengo muy buenas noticias Vegeta, acaba de nacer la pequeña Peyton y sus padres están muy emocionados. ¿Qué dices? ¿Acaba de nacer la hija de Leonardo? Así es Vegeta y Lía está muy feliz. Es una bebé muy hermosa señor Vegeta, debería ir a conocerla. Con que ya nació la pequeña Peyton, solamente quiero decir algo, si algún insecto intenta hacerle daño, se la verá con su padre y con nosotros también. Los Saiyajin que siempre estaremos para cuidarla. Eso no será necesario señor Vegeta, ya que el señor Bill se comprometió en ser el guardaespaldas de la pequeña Peyton. Además, cuando la pequeña crezca el señor Picoro será su maestro, ya que en estos momentos está entrenando a la pequeña Pan y creo que sería una buena oponente de combate. Así es amigos, creo que Leonardo y Lía no tienen por qué preocuparse, ya que la pequeña Peyton será mi discípula. Bienvenida Peyton, sé que serás una gran Saiyajin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!